¡Wow! ¡Qué buenos trucos! Lo voy a grabar ¡Sí pude grabarlos! ¡Perfecto! ¡Los voy a entrenar! Al día siguiente ¿Por qué no me sale? Cracks, yo sé que todos hemos pasado por esa terrible situación en la que vemos a alguien más realizar algún truco o jugada de fútbol y en el momento como que nos da pena o no se da la oportunidad de ir a preguntarle el cómo hacerlo y tiempo después nosotros queremos intentarla igual, tal cual como la vimos y de plano no nos sale o peor aún, digamos que lo vimos en internet tenemos el video más claro que nada podemos repetirlo y verlo las mil veces que sean incluso en cámara lenta y tampoco nos sale pues crack, déjame decirte que es porque estás cometiendo seguro algún error fatal que no te has dado cuenta y el día de hoy vamos a nombrar varios de ellos para que los puedas reconocer a tiempo y puedas realizar las jugadas más fácil que cualquiera así que sin más por agregar empecemos con este poderoso top 5 Neck Star así es, este es el nombre correcto que se le da a este truco el cual popularizó Ronaldinho seguro lo habrás visto en alguno de sus entrenamientos o en videos de yoga bonito recuerdo que la primera vez que lo vi se me hizo tan fácil pero a la hora de querer yo intentarlo no me salía igual el error que cometí y que muchos cometen es que justo me ponía el balón en el cuello y este debe de ir exactamente en la espalda si te lo colocas en el cuello hay muchas posibilidades de que pierdas control del mismo y estoy seguro que este se va a caer tanto hacia tu lado derecho o hacia tu lado izquierdo y con tal de querer evitar esto vas a terminar pareciendo una bailarina otro error común que suele suceder es que digamos que se lo ponen bien en la espalda pero su posición no es la más correcta que digamos primero se pone en una posición como medio erguida pero al mismo tiempo como curveado como si estuvieran jorobados para que me entiendan agrégale que no bajaste lo suficiente y que tu cabeza la tienes totalmente hacia abajo pues todo esto hace que el balón se desestabilice pues pon atención porque ahí te va la posición correcta baja tu espalda y manténla lo más derecha posible recuerda siempre sacando el pecho como si fueras el papá de los pollitos la vista debe de ser al frente elevando tu cabeza para que de esta manera el balón no se vaya hacia adelante y ya con esto créeme crack que el balón no se va a ir a ningún lado ahora bien que si te lo quieres colocar como el mismísimo diño así con el pie con mucho flow vas a comenzar primero lanzándotelo con las manos a una altura no muy elevada y poco a poco conforme vayas agarrando confianza vas a ir agregándole altura después lo vas a hacer dejando botando el balón en el piso también vas a ir aumentando las alturas conforme te vayas sintiendo cómodo y para finalizar ya lo vas a hacer con tu pie bote en el pie este truco en particular es de los más engañosos que pueda haber ya que se ve ultra sencillo porque simplemente es que el balón bote en tu pie y que mágicamente se eleve y te quede perfecta para seguir dominando o hacer algún otro truco pues la mayoría cuando comienzan a aprender este movimiento cometen el gravísimo error de colocar muy mal el pie a la hora de que el balón dé ese impacto lo da exactamente en la zona del empeine en donde podrán notar que en esta zona del pie está como que un poquito elevado el hueso por lo tanto el balón cuando golpea ahí se va hacia adelante así que lo ideal es que el balón golpee exactamente en la zona de los dedos evitando a toda costa la zona del empeine igual algo que te puede ayudar muchísimo es darle una especie como de efecto de giro hacia ti para que este cuando caiga aún más se quede contigo también te recomiendo que lo vayas practicando poco a poco primero comienza lanzándote el balón dando esa especie de giro de efecto con tus manos por supuesto ir aumentando las alturas y una vez que ya te sientas bastante cómodo ya puedes intentarlo dominando Elástica Otro trucazo que popularizó Ronaldinho todos sabemos que esta jugada es muy efectiva no aprendértela es quedarte fuera del juego amigo y el error más común que solemos cometer es que queremos aprender o queremos hacerla con los pies estirados, erguido nuestro cuerpo como que muy duro para que me entiendan eso le quita fluidez a nuestro cuerpo y se ve la jugada muy robótica si hacemos esto, en primera no te va a salir bien y en segunda te vas a ver súper ridículo mira crack, facilito para que tengas una mejor fluidez con esta jugada primero baja un poco tu centro de gravedad semiflexionando ambas piernas cuando comiences con el movimiento trata de hacerlo todo principalmente con tu tobillo intenta relajar un poco esta zona del pie y verás que tu pie le dará al balón un movimiento más fluido si tal vez no estás tan acostumbrado a este movimiento y te cuesta trabajo te recomiendo este ejercicio de técnica individual para que aflojes más tu pie, lo liberes y te pueda salir aún más fácil este movimiento si eres futbolista estoy 100% seguro que al menos una vez en tu vida intentaste este truco también es otro de los que parece ser muy sencillo pero muchos intentan aprenderlo con la técnica incorrecta hay dos errores muy comunes que suelen cometer primero piensan que colocándose el balón muy cerca de la nariz les va a ayudar a controlarlo y esto es totalmente falso segundo también se lo colocan demasiado arriba pensando que tienen un peinado como el mío y con eso también les ayuda a frenar el balón y tener mayor control pero aquí ya pierdes vista del balón y pierdes control también fácilmente amigos no es ni muy arriba ni muy abajo tienes que buscar un punto medio entre tu frente que de preferencia te recomiendo justamente en la zona donde comienza el pelo y una vez ya colocada en esa zona solo es cuestión de práctica y equilibrio primero te recomiendo que comiences colocándolo con las manos dominando esto ya puedes comenzar lanzándolo con tus manos a una altura media no demasiado alta y ya por último puedes intentarlo con tu pie verás que con el paso del tiempo y la práctica este truco se te va a hacer cada vez más fácil así es vamos con el terror de algunos las famosísimas dominadas o toques, pataditas, no sé como ustedes les digan en su ciudad por cierto déjalo aquí en los comentarios si te has dado cuenta hay veces que los futbolistas dominan pero con un solo pie también como que saltando o de formas súper extrañas esto es porque como que les da miedo o simplemente prefieren no utilizar su pierna no dominante y este es de los errores más comunes si tú quieres mejorar tu dominio del balón es indispensable que lo hagas con ambos pies para que tengas un estilo relajado y controlado lo que generará que hagas muchísimas más dominadas fácilmente yo te recomiendo que para que se te quiten los nervios o el miedo utilices más tu pierna no dominante puedes comenzar soltando el balón con tus manos y realizar solo un toque con esta pierna mandando de regreso el balón a tus manos y así hacerlo varias veces conforme te vayas sintiendo más cómodo puedes ir aumentando el número de toques en lugar de uno subes a dos después lo subes a tres después a cuatro y así sucesivamente lo siguiente que te recomiendo es que ahora en lugar de mandarlo ese balón a tus manos lo mandes a tu otro pie así es, a tu pie dominante de igual forma puedes comenzar primero con una dominada ir aumentando a dos, a tres y así sucesivamente haciendo esto con mucha constancia verás que poco a poco se te quitarán esos nervios y más pronto de lo que tú crees estarás dominando como todo un maestro otro de los errores más comunes es elevar demasiado el balón a la hora de dar esos pequeños toques esto va a hacer que pierdas el control con mayor facilidad porque el balón está cayendo más fuerte y brusco y si tú apenas estás comenzando a aprender a dominar el balón el hacerlo de esta forma será súper complicado te recomiendo que mejor hagas toques más suaves como altura máxima toma la altura de tus rodillas verás que de esta forma el control del balón será mucho mayor y más sencillo bueno cracks mis expertos del fútbol espero les haya gustado muchísimo este vídeo no olviden practicar muchísimo todos estos movimientos para que los puedan aplicar en sus partidos en las retas con sus amigos cuando vayan a jugar fútbol cuando tengan un balón y quieran ponerse como unos verdaderos cracks inténtenlos para que mejoren su nivel de juego no olviden dejar aquí abajo sus comentarios sobre qué les pareció este vídeo y también apoyarnos con ese grandioso y bello like sin antes olvidar que estamos subiendo vídeo todos los días en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí debajo no olviden seguirnos en cada una de ellas porque no se pueden perder desde tutoriales y vídeos épicos de fútbol que seguro les van a gustar yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!